La lista de Leonel Scaloni de 44 nombres tiene algunos sancionados y muchos lesionados. Veamos con qué cuenta el entrenador realmente para el partido despedida de la selección argentina. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Se nos acerca el partido con Venezuela en cancha de boca, lo que será la despedida como local de la selección argentina antes del mundial. Lo que puede ser el último partido en casa para algunos de todos los que forman parte hoy por hoy del seleccionado argentino. Veamos las bajas que tiene Scaloni pensando en ese partido de despedida. De la preconvocatoria que presentó oficialmente el cuerpo técnico, ya sabe que con Emiliano Martínez no va a poder contar. Es uno de los cuatro jugadores sancionados por la FIFA por ingresar a Brasil en septiembre del año 2021. Junto a él están Cristian Romero del Tottenham, Giovanni Lochelso que en aquel momento también jugaba en el Tottenham y Emiliano Buendía de la Aston Villa. Los cuatro jugadores sancionados. Que estén sancionados no significa que no vayan a viajar, lo que sí sabemos que no van a poder participar oficialmente de los dos partidos para los que fueron convocados. Los dos jugadores podrían llegar a ser parte de la lista para entrenar con la selección o tener algún amistoso con la sub-20 como se vino diciendo en los últimos días. Después nos encontramos con dos jugadores que están sancionados. Que uno es Gonzalo Montiel del Sevilla y el otro es Marcos Acuña, también del Sevilla. Además, estos jugadores hoy, cuando estoy grabando este video, están lesionados. El huevo Acuña entró en el minuto 53 y salió en el 67 en el partido del Sevilla del fin de semana, por lo que su presencia en Europa League entre semana estaría casi descartada y su viaje con la selección argentina sería muy difícil que se concrete. Lo de Gonzalo Montiel se viene estirando el desgarro desde hace mucho tiempo, pero como siempre decimos, el Sevilla no da un parte oficial de las lesiones. Así que se especula con que es un desgarro que ha sido mal curado, por eso el retorno de Gonzalo Montiel se estira más de la cuenta. También porque encontró el retorno de Navas y puede tomarse licencias el Sevilla en el sector derecho de la defensa y curar bien al ex lateral derecho de River. Seguimos con la lista y nos encontramos con Juan Foyt, que estaba en la lista de convocados del Villarreal, pero a último momento fue bajado por dolores musculares. No sabemos si tiene que ver con ser precavido pensando en el partido frente a la Juventus o que finalmente es una lesión y no va a poder viajar con la selección argentina. Recordemos que Juan Foyt se perdió la última convocatoria por un tema similar y otra lesión de este estilo lo alejaría mucho de sus chances de pelear por ir a Qatar. Un jugador que la polifuncionalidad que tiene le resuelve muchas cosas al Lionel Scaloni, aunque sé que mucha gente que está viendo este video está en contra de lo que yo estoy diciendo, pero creo que es una realidad. Por eso creo que tiene que ser parte de la selección nuevamente. Antes de continuar tengo un mensaje para darles. Finalmente podemos anunciar el acuerdo entre Juan Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué significa este acuerdo? Que Juan Fútbol es la plataforma oficial de la AFA, donde van a estar las noticias oficiales, donde van a estar los traspasos oficiales y todo lo que tenga que ver con el fútbol argentino. Descárgatela en el link que aparece en la descripción para estar al día oficialmente de todo lo que pasa en nuestro fútbol. Ahora sí, continuemos. Sigamos con la lista y nos encontramos con Nicolás Otamendi, jugador del Benfica, que tuvo un golpe en un tobillo. La primera información decía que no llegaba al partido frente a Venezuela, pero el diario Record de Portugal habla de precaución pensando en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Ajax. Por eso hay que esperar unos días para ver la evolución de esta lesión o la evolución de la recuperación. Lo cierto es que llegaría muy justo al partido con Venezuela y la selección argentina, después de la clasificación, ha tomado una postura distinta con respecto a los jugadores que no llegan al 100% de sus condiciones para evitar conflictos con sus clubes. Así que por el momento tenemos que descartarlo a Nicolás Otamendi. Seguimos con la lista de lesionados y nos encontramos con Papu Gómez, que ya hace varias semanas, desde aquel derbi frente al Betis, que se retiró lesionado y se especulaba en un momento a que pueda tener participación en el partido de vuelta frente al West Ham. Es algo que tenemos que esperar, pero también llegaría al límite de sus condiciones físicas a lo que sería la despedida de la selección argentina. El repaso nos lleva a Ángel Di María, es uno de los descartados oficialmente para el partido frente a Venezuela, porque sufrió un desgarro en el partido frente al Real Madrid y no podría llegar en condiciones. ¿Qué dijo Di María? Que quiere viajar de todas maneras, que quiere ser parte de la selección argentina. Como dije al principio, puede ser el último partido en casa para muchos jugadores que fueron parte de la selección argentina por muchos años. Y no se quiere perder este momento, porque sabe que no es solamente un partido de fútbol, sino que es la convivencia con el resto de la lista que va al Mundial y el reencuentro con el público argentino por última vez antes de viajar a Qatar. El repaso nos lleva a Paulo Dybala, que al curarse de una lesión muscular, encadenó una lesión en la cadera y ya hace más de seis partidos que no juega para la Juventus. Sería raro que aparezca en la lista oficial del seleccionado argentino, aunque desde el aspecto personal de Paulo Dybala creo que sería beneficioso. Aunque no pueda jugar, que viaje con la selección argentina porque su lugar en Qatar no está totalmente garantizado, sabe que tiene que pelear y pelear desde adentro. Y si no es jugando, por lo menos que sea conviviendo con este plantel. Hoy por hoy son estas 11 bajas que tiene la selección argentina pensando en esta lista de 44 jugadores. Recordemos que hay 7 chicos que son sub-18, que ninguno de ellos ha disputado más de 2 o 3 partidos en primera división y algunos ni siquiera han llegado a debutar. Así que hay que también apartarlos un poquito de lo que puede ser la consideración pensando en el partido con Venezuela. Ahora con esta depuración que hicimos de la lista, tenemos que jugar a armar el equipo. De las decisiones que conocemos de Scaloni, porque no hablamos de información en este caso, sino de deducción, ¿qué puede llegar a poner en cancha Lionel Scaloni en aquel partido del 25 de marzo frente a Venezuela? Vamos al arco. Entre Armani y Musso va a estar el arquero que ataje ese primer partido de esta doble fecha de eliminatorias. Y creo que va a ser una decisión que lleve implícita una información. Porque hoy por hoy no sabemos si Lionel Scaloni sigue pensando que Armani es el número 2 y Musso es el número 3 o estos dos lugares se han invertido. Pensando en la suplencia de Emiliano Martínez y pensando en lo que puede ser la lista definitiva. Porque el tercer arquero va a tener que pelear con Andrada y con Rulli para meterse en la lista definitiva del Mundial. Así que dejamos la duda planteada entre Armani y Musso para el arco argentino. Vamos a la defensa. No va a estar Montiel en el primer partido y Molina ha sido durante mucho tiempo lateral derecho titular de este seleccionado argentino. Está pasando un gran momento en el Udinese, no solo en proyección, no solo en juego, sino también que en definición y en asistencia. Si Lionel Scaloni no quiere probar otra cosa, sería lateral derecho frente a Venezuela. Pasamos a la dupla de centrales. Hoy por hoy hablamos que Kuti Romero está descartado definitivamente, a no ser que la apelación argentina llegue a buen puerto. Algo que me parece bastante poco probable teniendo en cuenta la cercanía con los partidos de eliminatorias. Kuti Romero no estaría. Así que el lugar de Kuti Romero, siempre que no está Kuti, es de Germán Pesela. Esto es una lástima. No por Germán Pesela, sino porque a Kuti Romero no lo podemos ver habitualmente con la camiseta argentina. Por lesiones, por contagios, por amarillas, por lo que fuese, no podemos ver a Kuti Romero, que es hoy por hoy uno de los mejores jugadores argentinos del momento. Y vamos a tener que esperar a junio para ver jugar a Kuti Romero, teniendo en cuenta que su última presentación con la selección argentina va a haber sido en noviembre del año 2021. Van a ser siete meses sin selección para Kuti Romero. No estaría Otamendi, o si llega estaría muy justo, así que no sería aconsejable utilizarlo. Teniendo en cuenta el nivel de Lisandro Martínez, creo que sería acertado volver a apostar por el marcador central del Ajax, que lo hizo muy bien en los últimos dos partidos de la selección argentina actuando como titular, y tendría otra prueba más pensando en lo que puede ser sus chances de meterse al Mundial. No está Cunha por sanción, pensamos en Tagliafico. A no ser que a Scaloni se le antoje poner a Franco Carboni, el único lateral izquierdo que tiene esta lista es Tagliafico, sin Acuña. Sabemos que en algún momento se improvisó con Nicolás González, pero Tagliafico es un jugador que tiene selección, que está peleando por asegurarse ese lugar en el Mundial y necesita minutos. Son tres condicionantes que invitan a pensar que el reemplazante de Acuña va a ser Tagliafico frente a Venezuela. Pasamos a la mitad de la cancha. Si Scaloni quiere poner el equipo más titular posible con lo que tiene, tenemos que pensar en Depol, por el sector derecho, en Paredes, en el centro del mediocampo, y no está ni Giovanni Lo Celso ni Papu Gómez, que son los dos hombres que habitualmente juegan por el sector izquierdo en el mediocampo de la selección argentina. ¿Qué sabemos? Que Scaloni quiere ver a Alexis McAllister en algún momento de esta doble fecha. Es un jugador que él lo pone en duda pensando en la lista definitiva del Mundial, a pesar de que en el último tiempo no fue parte del seleccionado argentino. Estuvo convocado en enero, pero antes de eso tenemos que irnos al 2020 para encontrar una convocatoria de Alexis McAllister en la selección argentina. Y la otra opción es la de Ezequiel Palacios, un jugador que Scaloni se vio impresionado la primera vez que lo convocó y desde ese momento nunca dejó de llamarlo. Las veces que no estuvo Ezequiel Palacios en la selección argentina fue por cuestiones de salud, por cuestiones físicas y es un jugador que también se lo vio poco, a pesar de la cantidad de veces que fue convocado. Así que entre estos dos nombres creo que estaría el reemplazante de Lo Celso o de Papu Gómez. Pasamos a los atacantes. Messi, sin lugar a dudas, va a estar en este partido despedida. Es el capitán del seleccionado argentino. Yo soy de los que piensa que a Lionel Messi les queda un Mundial más. Entonces le queda lo que va a ser el 2026, pero hay gente que piensa que este es el último Mundial de Lionel Messi y puede ser el último partido en condición de local con la camiseta argentina. Así que es un partido especial por donde se lo mire, por despedida al Mundial, por despedida a la selección argentina en casa. Insisto, a Messi le queda el 2026, pero no es tema de esta conversación. Lo quería dejar claro, pero sabemos que es una posibilidad que Messi diga hasta acá después de Qatar 2022. No lo creo. Avancemos. Lautaro Martínez es el 9 de la selección. Puede que Escalón intente probar otro 9 teniendo en cuenta la seguridad que tiene con el actual delantero del Inter, pero si quiere probar el equipo titular más posible que tenga, Lautaro es el 9. Y por izquierda, sin Ángel Di María, sin Papu Gómez, tenemos que pensar en Nico González. Lo de Ocampos no fue bueno en el último partido de la selección argentina, así que creo que la balanza se inclina por el jugador de la Fiorentina. Este creo que podría ser el equipo que plante Escaloni en el primer partido con Venezuela. Te invito a vos que con la depuración de la lista que hicimos, armes el posible once de Escaloni para el partido de despedida frente a Venezuela. Les quiero agradecer a todos los que están colaborando con este canal para que crezca. Espero que de a poco empiecen a notar las mejoras que estamos teniendo. Y a todos aquellos que se encargan de compartir este contenido, de compartir el podcast, de pasar por el podcast, de calificar los videos y los capítulos del podcast, porque eso hace que esto crezca. Les agradezco mucho. Sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.